En este mismo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado tendrá que ser analizada la iniciativa de ley de pesca, pues en la actualidad no existe un marco jurídico que regule esta actividad económica, señaló el diputado local Luis Torres Llanes, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca en la décimo tercera legislatura. Ingresamos aquí a la ley de partes, una iniciativa de ley de pesca, ley general de pesca y acuacultura, precisamente para ir regulando el tema de la pesca que es un factor económico en Quintana Roo, todas las veces tenemos litorales y cada vez hay una mayor presencia del tema del cultivo de peces como es la acuacultura, que también representa un tema económico, pero no tenemos una regulación en el Estado que permita desarrollar esta actividad en una cuestión legal y jurídica que esté totalmente amparada. Consideró que la pesca tiene que estar reglamentada, pues al no existir un reglamento que respetar con sanciones ejemplares, la captura furtiva prolifera como una consecuencia, solo por citar un ejemplo, una vez propuesta en la oficialía de partes tendrá que pasar a comisiones para su análisis y posteriormente al pleno para su aprobación. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta. Gracias.